Nosotros hacemos cursos tanto de agricultura, en este caso con DroneSpray, que está empezando con nosotros, y también la empresa Elibus, que cuando hace una venta de un tipo de dron le hacemos un curso básico, en este caso de aprendizaje con el tema de la telemetría. Pero también es importante que el piloto o el operador de drones haga un curso para obtener la obtención de la credencial de la DGAC y al mismo tiempo una certificación por parte de nosotros de que hay un piloto profesional ya listo para poder salir a manejar o poder a trabajar. Lo importante es que es DJI Day, un día importante tanto para Elibus, DroneSpray y tanto para Humiles Chile, porque al final hay una junta también de medios en el tema de lo que es relación con drones. El tema de agricultura está recién empezando, a pesar de que hay un tema también de mucha gente que cuenta con estos drones, porque faltan los cursos, falta un poco más de profesionalismo. El tema de las ventas de Elibus, también es importante saber de que Elibus tiene drones DJI. Nosotros siempre recomendamos la marca DJI también por el tema del manejo responsable, más el tema de los cursos por nosotros, porque también yo voy a insistir y voy a ser siempre cateta en el tema de la seguridad aeronáutica, porque es importante que los pilotos, futuros operadores, manejen responsablemente. Los conozco hace mucho tiempo, tenemos una suerte de amistad muy cercana, ellos siempre me han estado apoyando con temas de equipo, me han estado también ayudando realmente con algunos regalos para mis seguidores, así que tenemos una relación muy cercana, siempre como te digo, para mi gusto, que conozco varias empresas, son de los más profesionales, los que tienen la mejor post-venta, los que tienen el mejor servicio técnico y aparte de un equipo de gente humana que trabaja con ellos, que los hace todavía más ricos y más entretenidos como tienda. Tenemos una gran oportunidad y como todas oportunidades también son importantes desafíos, y por eso la idea es arrimarse y acercarse a empresas como Heligos, como U-Miles, que son empresas que nos van a estar costando ayuda, soporte, asesoría y mucha academia. Creo que estamos muy al debe como comunidad de droneros en la parte teórica, más que en la parte práctica, y entender para qué son buenos los drones, cómo debemos usarlo y qué provecho los podemos sacar. Así que creo que, como tú bien decías, si tenemos una oportunidad, también tenemos una necesidad de ser mejores. Y este tipo de instancias son súper buenas para eso, para conocernos y para ver en qué podemos mejorar. Con Heligos, con Sebastián Lillo, Seba, la verdad que tenemos una relación comercial hace buen tiempo, de dos vías, en definitiva, de mutua cooperación. Heligos es fuertísimo en Enterprise, nosotros tenemos... Los agrícolas, por lo tanto, van de la mano. Este evento se hizo en esa línea, digamos, Enterprise y Agricultura. Son dos áreas de EJI que coinciden, por ejemplo, en los levantamientos multispectrales o fotogrametría, digamos, ahora con el nuevo Mavic 3. Es un aporte, una ayuda al agricultor, al incorporar tecnología, permite optimizar tiempo, cobrar, incluso el uso de agroquímicos. Ese es el gran trabajo que tenemos, llevarle tecnología al agro. Hoy día, para nosotros es nuestro servicio que ofrecemos a toda la industria. Nosotros hoy estamos desarrollando en la industria que es agroforestal, en el mundo de la industria de inspección eléctrica, y estamos también explorando todo lo que es Liar, fotopografía, que también viene de la mano con sensores Liar y también drones. Así que es un desarrollo para nosotros en el mediano y largo plazo. La primera vez que participo en una de estas actividades, me parece increíble el lugar, la presencia, quizás un poquito la ocasión, se nos juntó un poco con el partido, el final del Mundial, pero fue excelente. La presentación del T40, la presentación también del Matrix 30T, y también el Mavic 3, que son equipos que, sin duda, se nos vienen los famosos a necesitar nuestras operaciones, que se nos vienen a futuro.